Pasión de multitudes Pasito a pasito, con humildad Oye, rey con pasorita, en la perra de los Andes Hace tiempo notaba mi dolor, ahora que estoy en agonía Decías que me querías, decías que me amabas ¿Dónde está tu amor? Gritaré, anunciaré, tu nombre hasta morir Gritaré, anunciaré, porque te quiero, mi amor Gritaré, anunciaré tu nombre, porque te quiero, mi amor Ya algún día te olvidaré Vamos a estar mendoza Acostar, acostar Para ti, chiquita Para ti, nena Porque te quiero Porque te quiero, porque te quiero, quiero, quiero Hace tiempo notaba mi dolor, ahora que estoy en agonía Decías que me querías, decías que me amabas ¿Dónde está tu nombre, donde está tu amor? Gritaré, anunciaré, tu nombre hasta morir Gritaré, anunciaré, porque te quiero, mi amor Gritaré, anunciaré, tu nombre hasta morir Gritaré, anunciaré, tu nombre hasta morir Porque te quiero, mi amor Con mucho cariño Con mucho cariño y amor Para mis padres Saturnino, Rojas, Quinto Para ti, mamita Martela, Samaniego, Tanta Vilca Siempre por Guancayo Siempre por Guancayo Siempre por Guancayo A tu ficha Maribel Rojas Maribel Rojas